La tercera campaña de la misión argentina del proyecto Amenmose ha sido una campaña sumamente fructífera porque las dos primeras campañas se desarrollaron ingresando a la tumba de Amenmose a través de un boquete y en la tercera campaña que terminó ahora en marzo de este año logramos descubrir la puerta con colaboración por supuesto de todo el equipo argentino y de nuestros trabajadores egipcios que se logró descender esos 7 metros de sedimento que era lo que nos impedía el ingreso original de la tumba de Amenmose y finalmente se logró. Quiero invitar en particular a todos y todas quienes están interesados y siempre me preguntan, bueno, ¿qué hace un equipo argentino en Egipto? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace? ¿Cómo se vive? Bueno, eso es un poco la idea de devolver a la comunidad el apoyo incondicional digamos porque no es solamente la pregunta, el interés, el compartir en una red sino el sostenerlo, ¿no? Es lo que hace posible que un equipo argentino interdisciplinario basado en la educación pública porque son todas universidades e institutos la educación pública, digamos, de este país que hacen posible que sostengamos ya desde 2019 este proyecto interdisciplinario e internacional. En esta tercera campaña fuimos 24 personas porque como decía anteriormente fue un trabajo muy colaborativo, muy intenso, de mucho tiempo y de muchas miradas necesarias para que saliera bien. Había de distintas disciplinas, colegas profesionales que se encargaban de mirar la estructura geológica del monumento, nuestra intención es volver para una cuarta campaña en diciembre entonces todo este tiempo el monumento debía quedar sellado y consolidado y protegido, ¿no? La charla es abierta, mi intención siempre fue esto de volver a la comunidad con la comunicación de lo que se hace. Por supuesto en esta primera instancia es una charla de difusión, ¿no? Tiene que ver con el compartir, socializar ese conocimiento que se produce como decía antes, desde la Argentina en Egipto que parece algo tan lejano un poco la idea es contar y motivar a quienes tengan esa mínima intención de o estudiar historia o arqueología o alguna humanidad que pueda vincularlos, mostrarles que es posible. Quienes dirigimos el proyecto, doctora Andrea Singarelli de la Universidad de La Plata y yo desde acá y desde Córdoba nos fuimos formando en Egiptología y antes trabajamos en distintos proyectos y en otros monumentos que es lo que hizo posible que al presentar el proyecto Amen Mose el Ministerio de Antigüedades y Turismo de Egipto considerara que era un proyecto viable.